Un gesto de solidaridad para ayudar a los santos lugares y a las necesidades de los hermanos de la Tierra de Jesús. Son palabras del Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, pocos días antes de la colecta Proterra Santa, la campaña de ofrendas que tiene lugar en toda la Iglesia del mundo, destinada a los cristianos de Oriente Medio. Normalmente es el Viernes Santo, pero este año, a causa de la situación provocada por la COVID, se ha trasladado al 13 de septiembre. Habíamos que cambiar el día de la colecta Proterra Santa, promovida por Pablo VI y por todos los sucesivos pontífices, incluido el Papa Francisco. Hemos pensado que podríamos hacer esta colecta con más serenidad. Tal vez fuimos demasiado optimistas en el mes de septiembre, porque después celebramos la Dolorosa. Por ello, esta cercanía a la Cruz de Cristo nos parecía una fecha, que después el Papa probó muy significativa, porque nos recordaba no obviamente al Viernes Santo, que sería el día en que tiene lugar normalmente la colecta, sino a la Cruz de Cristo, a su exaltación, al redescubrimiento de las reliquias de la Cruz de Cristo. El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, que ha visitado en múltiples ocasiones Tierra Santa en los últimos años, no ha querido dejar de recordar la misión tan especial de los frailes franciscanos, comprometidos desde hace más de 800 años en la custodia de los santos lugares en nombre de la Iglesia Católica. Una contribución importante para el mantenimiento de los santuarios, pero también de muchas escuelas, parroquias, actividades sociales gestionadas por la custodia de Tierra Santa, llegan cada año gracias a la custodia. La Tierra Santa es santa sobre todo porque Jesús caminó por aquí. Los franciscanos de la custodia de Tierra Santa son los que cuidan los lugares donde Jesús puso sus manos y sus pies. Todos debemos agradecérselo porque ellos no solo están allí, sino que son misioneros para con todos los que llegamos a los santos lugares y recibimos de los franciscanos su acogida. Recibimos de ellos la palabra que explica el misterio de Jesús en el lugar concreto donde Él vivió, donde Él estuvo. Sin duda, el llamamiento a donar se enmarca este año en una situación muy especial, con el mundo comprometido a enfrentarse a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el propio Cardenal Sandri señala como en una época en la que es difícil viajar, pueden hacer una peregrinación de la generosidad. De este terrible flagelo no saldremos si no es con solidaridad. Por ello es importante la generosidad del pobre, el humilde, del rico, de todos, que dan lo que pueden para la supervivencia de los santos lugares de Jesús y, por tanto, para la presencia viva de Jesús, que todos hemos podido vivir con nuestra peregrinación de la oración, del espíritu, de la invocación y de la generosidad para contribuir al apoyo de todos los santos lugares y a todas las necesidades de nuestros hermanos de la tierra de Jesús.